qué tal gente de youtube y les trae un nuevo vídeo para el canal esta vez es una red social que se llama javo bueno vamos a google o al navegador que ustedes prefieran y ponen jabotel ya que le encuentren mira aquí tenemos la información javo es una de las redes sociales de las redes sociales más grandes de internet operada por su la corporación javo enfocada a jóvenes y adolescentes presenta salas de chat con forma de habitaciones de un hotel federaciones fecha de treno inicial se estrenó en 2001 bueno ya soy adolescente así que yo siempre voy a jugar bueno jabotel no nos vamos a jabotel luego a no conectar mi facebook ya tengo ahí está listo un hombre joven trabajo botel listo Y luego empezamos a jugar y vamos a hacer cargo de patria Estoy pensando también en subir tutoriales de Minecraft Para los que juegan Minecraft Bueno, pero es que a mi casi no me gusta Minecraft Está siendo muy popular Minecraft por niños ratas Los que juegan y se enojan por perder A mi ni siquiera me gusta y si piado no me enojo Y tambien una otra vez y no he subido Arctame Es porque Porque iba a descargar una nueva aplicación Y grabé el de Arctame segundo episodio Y no lo pude subir a Youtube y se borro el video Entonces ya tendré que reiniciar el de Arctame Arctame, bueno Carga 69 Quisiera adelantar el video pero en esta aplicación no se puede Porque se lo trae aquí No se ve pero aquí trae uno de pausa Para ustedes no se ve pero aquí trae uno de pausa Si lo pausa Si lo pausa se ve Si lo pausa se ve Listo Mira y gana Renueva tu Ahora y ahora 5 créditos 5 ¿Puedes revisar los grumbos? ¿Por qué? ¿Puedes revisar los grumbos? Frank Primero nave ¿Que? Verifica tu cuenta de inteligencia de los grumbos Ana, me estoy segura ah me dieron una mascota genial como llamaremos a nuestra mascota como este frank no no se por qué pero se me ocurrió jack si es que se escribe así si no no me importa cambia el nombre jack moviendo la colita porjo me acabo joder puta puto jack mira vamos a escribirle puto hack puto boba ahora que boba puto cuando bebida o sea que carajo ay 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 ya puh ahí esta jack jack eres puh jack Eres un puto, puto, ahí está, se acabó, que creo que tapan las groserías aquí, bueno, a ver, no se entienda, o sea, las, mira, carnavales del mundo, no, carnaval, javo, español, tu carnaval, vamos a chatear con este, ah, se fue, creo que era aquí, bueno, a ver, vamos a chatear con una nena, quítate pincha de pincha, a ver, hola, vamos a hacer un día de, contesta, no, tampoco es esto, contesta, 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 no, 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 no ¡Ya está! La justicia no me va a aceptar, ¿sabes qué? ¿Y por qué? Ni siquiera lo conozco desde ahora. ¿Y por qué me envió solicitudes? ¡Hola! ¿Dónde está puta? ¿Dónde está el color? ¿Qué? ¿Me envió solicitudes? ¿Pero no es que era? ¿Habla de nada este cabrón? ¡Pues muda! ¡Muchiva! ¡Ah no! ¡Ya está contento! ¡Hola! ¡Pues la gozó! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Hay que preguntarle algo! A ver... ¿Quieres ser un...? No, ya, ha de ser una de esas locales. Vea, a ver qué contesta. ¿Aquí lo que? ¿Quieres ser un ocular? Vale de nuevo la pregunta. Vea, a ver. ¿Quieres ser mi novia...? ¿Por qué son eso? Oculte. ¿Qué? ¿Quién se cree eso? ¿Qué es eso? O sea... Traigo. Veo. 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 ¡Puta! ¡Déjame, puta! ¡Puta, contenta! ¡Puta, contenta! ¡Puta esta puta! ¡Fuera, vamos! ¡Puta! ¿De qué país eres? ¿Por qué? O sea, ¿cómo que hablan otro idioma? Bueno, espero que les haya gustado, ya trae 10, no me da ya, décimo, ah no, no me dijo bueno, espero que les haya gustado, este video dejado, si quieren que lo siga jugando, y ganemos, ya se largó la perra, bueno, quieren que siga jugando este juego, y ganemos comentario, adiós, ya, 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 y si quieren que un otro juego, quítate, bo, guá, quítate, bo perra o algo así, bueno, porque les haya gustado, pelear, no sé, hasta la próxima.